¡Venga! Noa tiene dos años y tiene AME tipo 1, atrofia muscular espinal. Hay cuatro tipos de atrofias musculares espinales y la de Noa es la más grave de todas. Pues muy pronto, si no se hace nada, muy pronto a lo largo de la vida, las motoneuronas que controlan los músculos mueren, los músculos se paran y el paciente deja de moverse, de poder respirar, de poder tragar, de poder mirar y fallece. ¡Uy! ¡Qué bonito! Imagínate, una madre de 25 años, pues que te lleguen y te digan que tu hija tiene una enfermedad tan grave como que solamente va a tener dos años de vida. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Otra! ¡Abajo! 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 El caso de Noa es un caso muy esperanzador porque hace unos pocos años salió un tratamiento farmacológico. Retrasa la muerte de estas motoneuronas y les da a estas criaturas la opción no solo de vivir, sino también de desarrollarse neuromuscularmente. Pues a mí lo que me pasó por la cabeza es decir, ahora tengo que conseguir ayuda para mi hija. En los momentos que estás a lo mejor más relajado es cuando te viene todo. Y bueno, tengo momentos. Si no te das el momento de decir esto, tienes que pasar un duelo. Y yo no me di ese momento. Entonces, todos estos procesos, pues tienes que pasar el duelo y yo no me lo permití. Entonces, pues, pues luego viene lo que viene. Pero bueno, luego la ves a ella, los avances que tiene y, joder, te llenan de alegría porque de Noa no se movía absolutamente nada. A mí me aterra mucho, por ejemplo, el año que viene que entra al colegio. ¿Cómo se la van a aceptar? ¿Si la van a ayudar? Eso me da mucho miedo. Y le vas a dar un abrazo. No puedes comparar con ningún niño porque dentro de los niños cada niño tiene un proceso, pero dices que mi hija tenía que estar corriendo. Pero bueno. Yo ya no he podido volver al trabajo. Noa depende de mí, pues, todo el día. Porque no solamente son las terapias, son los médicos. Nosotros tenemos toda la semana ocupada. O sea, aquí venimos lunes, miércoles y viernes. Los martes vamos a otro centro. Y los jueves siempre tengo alguna cita médica o alguna cosa. O sea, es, pues, trabajar para ella. Toma, cariño, toma. Toma las pelotitas. Noa, su tratamiento se pone cada cuatro meses en la UCI. Yo tengo que sedar a Noa con todo lo que eso conlleva. O sea, yo la meto en una UCI, la tienen que sedar, ponerla a su tratamiento y luego a casa. O sea, cada cuatro meses nosotros pasamos unas escalas con el neurólogo a ver qué avances ha tenido Noa. Muy bien. Todos los críos necesitan el apoyo social, el apoyo escolar, porque la vida de los niños tiene que estar en el entorno académico para conseguir que toda la parte del sistema nervioso que les funciona llegue a su máximo. Tenemos que acercar el mundo a ellos. Y que necesitamos recursos para que todos estos niños tengan sus terapias, sus logopedias y todas sus ortesis. Que hay que colaborar.